y de inicio vamos a hacer una dinámica bien interesante pues nosotros hemos decidido invitar a dos profesionales de la conducta ellas son la señorita Adilenia Encarnación y también Elba García las cuales son psicólogas clínicas y también trabajan el tema del duelo trabajan el tema de estas situaciones que se viven a diario cuando parejas dejan a una pareja cuando un amigo tiene apego con otro amigo pasan muchas cosas yo entiendo que podemos desarrollar un tema muy interesante la gente nos podrá llamar hoy al 809 540 165 contarnos lo que le pasa decirnos lo que quiera esta tribuna es abierta para toda la audiencia del mismo golpe somos una familia Irina somos una familia y se ha demostrado durante tantos años así que el teléfono estará presto para escuchar sus opiniones sus comentarios y también sus situaciones cómo está Elba cómo se siente muy bien y gracias por invitarnos muy feliz a estar aquí y que a las personas que aprovechen para que hagan su cita gratis para que hagan su consulta así será y reciban su retroalimentación vía telefónica así será Dilenia Encarnación cómo está usted muy bien gracias a dios gracias por la invitación a este hermoso canal que bueno que bueno para nosotros es un placer compartir con ustedes nos une una amistad intercalada pues la persona que nos une fue mi maestro de la universidad también de psicología y yo siento que hay algo muy interesante que podamos compartir con la audiencia hay algo importante que nosotros debemos detallar y es que antes hay dos temas que quisiéramos tratar por ejemplo hay una situación la cual me preocupa mucho Irina y es la situación del apego el apego que no es cariño el apego que no es amor el apego que es esta afiliación obsesiva que tenemos por algo por una persona por un objeto por una actividad lo cual entendemos que sin esto no podemos vivir y hacemos lo que sea por desarrollar esa proximidad a esto a lo cual tenemos apego lo cual no es sano muchas veces llegan a ustedes muchísimas personas con esta situación donde tienen apego a personas a actividades y llegan con esa inquietud de poder mejorar la situación elba en el caso suyo si realmente llegan porque es que el ser humano es muy dado a ser mimado a ser acogido a ser a tener esa dependencia de los demás que de hecho como vamos a hablar del tema del duelo es importante que tú comiences con esa parte de lo que es el apego porque vas a depender del vínculo afectivo y ese apego que haya tenido la persona con el ser que haya fallecido para iniciar su proceso de duelo de una forma diferente el apego va a depender muchísimo de verdad que felicidades por mencionar eso vas a depender mucho del apego que tenga la persona con el ser querido que ha partido para trabajarse ese proceso de duelo de una manera ya sea fácil rápido fácil no es pero más rápido eso es así hay una gran diferencia entre ese bajón de ánimo que existe que es muy natural los seres humanos el duelo y la depresión la gente utiliza palabras muchas veces sin conocerlas por ejemplo yo escucho gente hoy estoy hoy estoy depresivo hoy tengo depresión y no es así porque ese bajón de ánimo que te puede dar por ejemplo yo hablo con a maury maury me ofende que no pasa nunca pero por poner un ejemplo con quien no pasa y yo me yo tengo un bajo de ánimo porque a maury me ofende eso puede durar una hora media hora quizás un día para el otro día estoy bien pero el duelo es una un proceso normal de la vida cuando hay una pérdida y eso es tan normal como comer y cuando lo entendemos y vivimos ese proceso el cual es indeterminado no conocemos qué tiempo dura para depender de muchísimas cosas vamos a entender que es normal y vamos a trabajarlo vamos a en algún momento hasta disfrutarlo porque el duelo es un proceso del cual nosotros vivimos por la pérdida de un ser querido por la pérdida de un trabajo que queremos una amistad y cuando estamos conscientes de que es normal lo que pasa en el duelo nosotros vamos a a vivir más sano que es diferente a la depresión la depresión ya es una cuestión clínica es una cuestión clínica que desarrolla un sinnúmero de desequilibrios emocionales que sí se debe tratar entonces puede ser que un duelo llega depresión puede ser que sí muchas veces pasa pero hay una gran diferencia que es bueno tratarlo en su caso cuando las personas llegan con esta situación de alguna pérdida qué es lo que es lo más frecuente lo más frecuente es el llanto la ira la tristeza la desesperación es lo más frecuente ok y ha pasado en algún momento que ha tenido algún paciente que le ha manifestado tanto dolor que usted misma como profesional de la conducta entiende que será casi imposible tratar esa persona claro claro porque eso va a depender eso va a depender de la del tipo de muerte hay un tipo de muerte que el dolor es tan grande que la misma persona piensa que no puede salir entiendo perfectamente una pregunta y perdóname yo estoy consciente de que hay diferentes tipos de duelo no es lo mismo una persona que fallece de uno de una enfermedad que tienen vamos a decir meses tratándose y que se sabe que lamentablemente se va a morir a tu recibir una noticia de repente de que alguien fallece sin tú estar preparado me imagino que la diferencia entre esos dos duelos en cuanto al tiempo para mejorar cuál es lo que pasa es que se llama duelo anticipado durante esa enfermedad tú va a ir elaborando el duelo ok ya tú sabes que la persona enferma que se puede morir pero cuando es una muerte inesperada o súbita la muerte inesperada es que tú por ejemplo estuviste interna por kobe te dieron de alta y moriste en la casa en recuperación y una muerte inesperada que muere en un accidente entonces esa muerte inesperada es más doloroso no hay que ser doloroso esa muerte inesperada esa muerte no se superan nunca se aprenden a vivir con ellas y cuando vemos cuando tenemos una persona muy querida al lado que vemos que está pasando por un duelo y un duelo así de repente que se supone que esa persona tiene que derrumbarse pero la vemos fuerte la vemos queriendo quizás tapar lo que de verdad está pasando como como uno puede ayudar a esa persona si delante de ti esa persona por ejemplo está tratando de reír no no se abre no dice que está triste pero tú sabes que acaba de pasar por algo muy fuerte cómo puedes tú lidiar o ayudar a esa persona para que sepa que ser ser vulnerable también está ok que quizás aceptar ese duelo es normal cómo cómo se lo puede hacer hasta que eso que tú me estás diciendo casi siempre se da en la primera etapa que se llama la etapa de shock donde la gente niega la pérdida porque el cuerpo se cuida el cerebro se cuida no puede recibir ese golpe esta noticia de golpe tú me entiendes pero después cuando pasa el funeral si tienen la oportunidad de hacerlo que ahora estamos viviendo una época de kobe donde no está esa oportunidad donde van a ver mucha depresión y ansiedad porque no tienen la oportunidad de hacer los rituales que deben hacerse para tú aceptando la pérdida es un proceso es un proceso entonces luego que pasa este esa etapa si tú la persona va a estar dispuesta que otro lo escuche a que tú le diga por ejemplo cuando quieras hablar yo estoy aquí y si esa persona no se expresa y no habla entonces cae un duelo patológico que se llama un duelo congelado y hay que respetar ese espacio ese espacio de cuando la persona quiere estar tranquilo quiere estar solo que es un proceso primario transitorio no puede ser permanente no es pertinaz o sea es primario transitorio eso hay que respetarlo porque llegar un momento como dice nuestra querida dilenia que esa misma persona con algún gesto con alguna palabra con algún movimiento hasta con un mensaje no va a transmitir la necesidad de que le hablemos dígame usted me quería decir al vuelva si la forma más sana de uno acompañar a una persona que esté en duelo porque no todos somos psicólogos si tú tienes una persona que está en esos pasando esos momentos por lo que tú mencionaba ahora lo más sano es estar un espaldarazo sí sí claro saber yo estoy contigo aquí estamos un mensajito por whatsapp que tenemos esas herramientas ahora que son maravillosa un buenos días un dios te bendiga un yo estoy de tu lado cuenta conmigo y muchas veces sin decir nada simplemente hacer presencia nosotros queremos escuchar historias de nuestra audiencia acerca de alguna pérdida acerca de su relación matrimonial acerca de una rotura que hay en alguna relación que tengas algo que haya pasado en el pasado no valga la redundancia que quisiera contarnos alguna persona para que nos cuente también nuestras amigas psicólogas puedan escucharle y también aconsejarles también hacer alguna acotación vamos a llamar al ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco cinco cuarenta diez seis cinco con el ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco con el ocho cero nueve llama 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 ahora llama ahora para gozar llama 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 ahora que yo te quiero escuchar saludos ah buenas tardes que tal bienvenida adelante gracias es una consulta que el tema es algo como muy reciente y algo que quería una consulta pero bueno que bueno que que tocan el tema si mi hija tuvo una diferencia con una amiguita y eso le pegó mucho porque una amiguita muy cercana pero igual también recién falleció mi padre y entonces igual voy a tener una relación muy cercana con con mi con mi con su abuelo entonces ayer hizo como una una catarsis pero de muchas emociones que se acordaba de lo que pasó con la amiguita de que le afectaba mucho su abuelo como qué consejo darle cómo manejarla porque tiene muchos sentimientos encontrados por la relación que llevaba con ambos puede preguntar lo que quiera también en alguna pregunta para ella no ya entendí bien lo que usted dice porque es normal cuánto hace que si cuánto hace que murió no el abuelito dos meses es muy reciente la muerte de uno de abuelitos pegan duro porque son los que nos consienten lo que siempre están ahí para nosotros y qué bueno que ella hizo la catarsis porque ella tenía eso guardado por dentro ahora se siente liberada ella lo que puede hacer es le hace una carta al abuelito le escribe al abuelito que sean qué significado ha tenido su partida cómo ella se siente cómo lo va a recordar y puede usted llevarla al cementerio a que le lea esa carta al abuelito libera 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 mucho la gente piensa que no pero libera mucho sí claro que sí hay muchas maneras de expresar lo que tenemos para un ser querido ya existente y no existente también tenemos una internacional saludos buenas hola esther cómo estás bienvenida adelante yo quiero plantearle un que estoy en duelo todavía sí que una situación de mi duelo yo tengo un hijo especial mi hijo es autista y con el asunto de la pandemia en la casa todo me hizo muchas crisis muchas crisis yo soy una persona con condiciones de salud muy muy peligrosa o sea yo tenía que desprenderme de él tenía que estar en un lugar porque si yo llegaba a un hospital sabe que cuando la pandemia también sube su en su en su apoyo que me tiene un hospital y no dejaban entrar a nadie y qué iba a pasar conmigo con bruno bueno para que por fin encontramos el lugar para que él estuviera él está bien pero yo estoy viviendo una situación de duelo porque mi hijo y yo me desprendí de eso como fuera como si yo lo metí yo me sentía que yo lo había metido en una tarde y nada me cuesta y me ha costado aceptar que ese es un lugar para él que él está bien que yo estoy bien y estoy viviendo de su duelo y cuando yo escucho canciones que a él le gustan yo lloro cuando yo cocino comida que yo sé que a él le gustan eso me entristece y es una situación que no solamente el duelo se vive cuando una persona desaparece físicamente también se vive en la situación que yo estoy viviendo gracias por si le escuchamos las profesionales van a hablar con usted ahora escucha por radio por favor ella se separó de su hijo no está junto con él y lo está extrañando a normal fuera que ella no lo extrañara así es cuando uno se separa de esos hijos ya sea por distanciamiento físico o porque la gente partió de la tierra esto va a ocurrir ese dolor esa necesidad esa extrañez voy a estar extrañando esa persona pero ella tiene un prognótico muy bueno y es que ella reconoce que le hace falta que está llorando pero que ella sabe que está bien ella misma tiene todas esas herramientas de saber que su hijo está bien y que ya lo está extrañando y es normal que lo extrañe tratar de llamarlo de mandarle foto aprovechar todas esas herramientas digitales que tenemos ahora sí claro para poder hablarle hacerle señas tirarle besos y tratar de sacar tiempo para compartir con él que tiene muchas herramientas a su favor tiempo de calidad así es compartimos con las profesionales terapeutas elba garcía y dilemia encarnación son psicólogas y especialistas en duelo en pérdida y comparten con nosotros en el mismo golpe en este viernes maravilloso pacheco cómo está usted estamos bien aquí de vuelta a cabina que está bienvenida a estas eminencias de la psicología y un programa hoy sí sí bajito un programa en un programa hermoso un programa de mucha sanidad que pienso que la gente necesita muchas veces hicimos una primera parte de este programa el pasado miércoles me parece y a la que la gente nos diga qué les pasa aquí estamos país donde se requiere tanta atención a la salud mental es un país donde lamentablemente no se le da el debido el debido la debida importancia que lleva a la salud mental mucha gente anda en la calle llena de problemas y son una bomba de tiempo en cualquier momento pueden estallar o haciéndose daño a ellos o haciéndole daños a terceros así que es algo a la que hay que ponerle especial atención así es aquí estamos la línea telefónica está llena a la audiencia quiere conversar con nosotros saludos se cae saludos saludos buenas tardes bienvenida querida adelante sí 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 yo soy vexante hace aproximadamente dos años tenía mi esposo y el duelo para mí era muy difícil y teníamos 30 embarazados y todavía es la obra y yo todavía no me nace con la ropa de color aún aún yo haya aceptado que se lo llevo al cielo no he podido dejar de todas las semanas y he vivido este duelo con aceptación pero de verdad que he ido a tienda me compro ropa pero estoy capaz de ponerme una ropa de color todavía no sé por qué pero si te sientes bien no poniéndote ropa de color y eres feliz y entiendes que estás a tono con lo que sientes y sentías por él es totalmente válido está muy bien por ti y lo más interesante que escucho con el permiso de nuestras amigas es que dices que entiendes que lo extrañas entiendes que ya no está contigo que está en el cielo y es un proceso natural de la vida dile me entiendo que es muy normal bueno fíjate que antes se veían menos duelo complicado porque la sociedad la forma de manifestar el duelo antes era vistiéndose de negro sí así es pero ya la sociedad como que le tiene fobia a esto verdad y se ha dejado eso de vestirse de negro pero déjame decirte que es muy poco tiempo fue tu esposo que se murió las muertes que quedan más duros son las de un esposo la de un hijo la de una madre la de un padre nada más son dos años creo que ya dijo sí sí muy poco tiempo entonces el sufrimiento es opcional el dolor siempre va a estar wow nunca lo va a superar porque fue tu esposo que murió se aprende a vivir con eso tenían 30 años entonces no te quedes en el duelo crónico porque muchas veces uno quedándose en el duelo crónico es que uno no quiere dejar esa persona partir tú crees y te llena de culpas y vuelve a rehacer tu vida y yo te hago una pregunta como él te quisiera ver en este momento feliz linda hermosa con amor dando amor a férrate reencuentro y vive tú lo que te queda de vida dios mío qué hermoso qué hermoso usted escuchó esa esa frase repítale la frase por favor a doble j lo del dolor el sufrimiento son el dolor siempre va a estar pero el sufrimiento es occionar wow o sea dejo de ir a un sitio porque mi esposa se murió mi esposo se murió mi hijo se murió wow escucho eso dejo de comer una comida que le gustaba a mi esposo porque él se murió wow mira yo tengo una inquietud si si como no claro yo tengo un problema personal con eso de lo que es el duelo porque hace hace nueve años yo perdí un primo mío de una manera muy trágica él murió en un accidente entonces después de ahí yo me frustré con eso y yo duré mucho tiempo dándole mente a eso qué pasa en la dentro de la pandemia yo logré como sanar esa herida ya con el encierro usted me entiende yo con mi esposa ya estábamos planeando cosas para futuro sí porque yo tenía un problema que yo no me veía más para allá del otro día no sé si me entiende sí claro entonces luego de que yo sano eso yo perdí siete amigos en un intervalo de tres meses hace poco hace poco del 25 de diciembre como el 3 de marzo de este mismo año fue en siete qué pasa hubo una hubieron dos de esa muerte que me dieron muy duro que fue la de mi hermano el quita que murió en un accidente y fue la de mi hermano yoelo que fue el cristiano que mató a la policía él y yo teníamos mucho tiempo conociéndonos entonces yo volví para atrás con la frustración entonces yo no me veo como más allá del otro día entonces eso me tiene muy mal y yo vivo pensando mucho en lo que es la muerte si se mata a otro se mata a fulano si se muere fulano y eso me hace mucho daño a mí en verdad sería bueno que nuestras amigas te contesten algo interesante porque eso hay que hay que verlo muy serio lo que tú estás diciendo de esa misma perdón para que respondan a ambos a mí me pasó igual con un amigo que perdí hace diez meses cumplidos exactamente antes de ayer muchacho de 32 años le dio un infarto fulminante mientras dormía no tenía ningún tipo de problemas cardiopáticos ningún tipo de cardiopatía no tenía historial médico nada incluso hacía ejercicio caminaba corría hacia su vida y nada se fue a dormir más temprano de lo común esa noche y falleció lamentablemente qué pasa eso me ha dejado a mí con unas secuelas de pensamiento que yo yo no puedo sentirme nada de este lado del corazón en el pecho mira yo hago ejercicio y tú sabes que a veces hay tensiones todavía musculares musculares yo no me puedo sentir nada en el pecho que yo de una vez estoy pensando y de noche cuando me voy a acostar cuando me voy a dormir me voy con el pensamiento y si yo me quedo aquí ¿cuánto hace de eso? diez meses son signos de un duelo que se puede convertir en patológico dile sí fíjate que tú estás diciendo que fueron siete muertes fueron seis fueron simultáneas pero hubieron dos como mencionaste que te dolieron más que otras claro el duelo va a ser más difícil y más doloroso según la cercanía que tú tienes con la persona que ha partido vas a tener ese dolor esa necesidad de verlo ese miedo ese miedo más que todo que es el miedo que lo está abordando a él también de que siente algo está activo y ese miedo es normal que se active cuando están esas pérdidas así son muy difíciles de trabajar sí pero se manejan lo que no puede reprimir porque muchas veces el hombre reprime ¿cómo así reprimir? ¿cómo así? se reprime las emociones porque la sociedad ha criado al hombre de que el hombre llora eso es interesante la mujer la que llora eso es muy interesante para llorar y el hombre no llora y se puede conectar con lo que yo digo cuando la persona no asume que acaba de perder a alguien y sigue actuando como que nada pasó porque fíjate que hay hombres como dice nuestra amiga Adileni Encarnación que lo pueden asumir pero el hecho de reprimirse y no poder expresarse no llorarlo no conversarlo le hace mucho daño claro de hecho sí exactamente yo sé ayer me pasó algo súper emocional porque estaba trabajando o estoy trabajando con una persona que acaba de perder a un ser muy amado y nosotros pensamos que con esa pérdida él se iba a retirar del proyecto que estábamos haciendo y le dijo no yo voy a seguir yo estoy bien y voy a seguir y justo ayer él explotó no pero dilo con nombre porque tú sabes por qué discúlpame yo sé que tú estás tratando el tema con mucho cuidado pero de esa persona en estos últimos días ha sido ejemplo para muchos jóvenes estamos hablando del hijo de Johnny Ventura Andy Andy Ventura sí Andy para mí ha sido el ejemplo de resiliencia más grande que he podido vivir jamás y para mí también o sea verlo la cercanía de ese muchacho con su padre lo amamos asumir o sea en primer lugar ver su desempeño en este proyecto y como siempre hablaba de su padre y como en todo momento ni siquiera permitía que su celular estuviera lejos porque tenía que estar pendiente de su padre recibir esa llamada en frente de nosotros y yo ver todo esto en secuencia y ver como él dijo no yo voy a seguir esto voy para adelante estamos hablando de Masterchef que comienza este este domingo y él siguió grabando las etapas de grabación lo admiro y justo ayer él yo lo vi explotar él dijo mira la verdad es que me siento mal estoy sufriendo estoy siendo vulnerable no aguanto el dolor he tratado de continuar y continuar pero me siento impotente me siento mal me siento triste y entonces ahí yo le dije el propósito que Dios tiene en tu vida es gigantesco así es porque la labor que hizo tu padre contigo tú la estás tú la estás manifestando ahora o sea eres una gran persona todos los que te están mirando como tú estás actuando en un momento tan crítico en su casa o sea si a mí me pasa algo malo ahora mismo voy a pensar en él y voy a decir ejemplo de fuerza y valor claro voy a decir si él pudo esto es nada para lo que él pudo superar y de verdad siento Josel que es importante por eso le preguntaba cómo uno puede actuar cuando uno ve a una persona como si nada cuando uno sabe que por dentro se está muriendo déjame decirte que él estaba en la etapa de shock pero ya está entrando a la realidad porque en el duelo hay cinco fases ¿cuáles son las fases del duelo? está en la etapa de shock donde tú recibes la noticia donde tú estás ahí viendo la película pasar como que no eres tú tú estás viendo todo pasar pero tú no te ves parte de ese acontecimiento luego cuando todos se van que pasa el funeral viene la etapa de la ira donde la persona se quiebra como tú dices y entonces viene la etapa la etapa no fases antes se llamaban etapa ahora son fases porque el duelo es dinámico así es la de la negociación y luego viene la de la depresión que no es una depresión patológica pero hay que vigilar a la persona porque se vuelve puede volverse patológica así es esa fase de la negociación usted pudiera explicarla porque es muy interesante yo creo que la audiencia la entienda la fase de la negociación es donde la es la fase para mí la fase más dura donde la persona echa la batalla para recuperar su ser querido que se fue interesante muy interesante yo quisiera que la gente nos siga llamando al 809-540-165 y desde esta tribuna quisiera enviarle un gran abrazo a Juan José quisiera enviarle un gran abrazo a Handi Handi tú sabes que te queremos te amamos en estos días ha sido de ejemplo para toda la juventud primero por lo que dijiste de aquel colega cantante segundo por tu cercanía con tu padre que todos sabemos que fue siempre y como te has portado como un hombre tal como eres te queremos te admiramos te respetamos estamos en una tarde de confesiones en el mismo golpe buenas adelante buenas tardes mira yo bien bien fíjate el duelo es fuerte como quiera que sea pero creo que es más fuerte y no creo es más fuerte cuando tú no has podido ver ese ser querido cuando no te has podido despedir de él si muere aquí si no tiene para venir a verlo tan siquiera antes de enterrarlo y se da muchísimos casos a veces hay muertes que tú no la lloras y después tú dices pero yo no lloré a ese ser entonces ahí es que la cosa es más dura gracias gracias a usted por su llamada hay que llorar señora ese es un duelo que se convierte en un duelo ambiguo porque usted no vio el cuerpo y segurito se convierte en un duelo patológico hay que buscar ayuda cuando suceden esas cosas para poder no sé hacer los rituales que no se pudieron hacer eso es así dígame Elba sí que quiero hacer una salvedad con relación a Andy yo estaba hablando con Elba o sea con mi vestido mirándolo a él porque lo de él puede ser un alma de doble filo que bueno que tú mencionas que él explotó porque a veces la sociedad te espera mucho de ti cuando tú estás en un medio artístico como el que él está tú sabes que Johnny tenía una condición importante y el Irenia ha mencionado ahorita tú estás esperando que la gente parte y tú estás pendiente y él vivía pendiente y todo eso ahora que fue una muerte estúpida porque no fue realmente de lo que él tenía que él murió pero es importante que él llore que haga esa crisis porque llorar es muy liberador así es y ayuda bastante a que la persona se libere eso es así es muy liberador acaba de escribirme una persona al whatsapp y me dice que una persona muy querida murió y ella decidió no ir a ninguna de las actividades fúnebres porque ella decidió recordar a esa persona como la tenía en mente en vida y nunca fue hoy en día ella ahora se lamenta en el sentido de que nunca pudo verla partir no se despidió y dice que siente esa culpa de wow no fui y ni siquiera cumplí con su familia que egoísta fui pensando solo en mí como puede mejorar ella ese sentimiento que ya no le puede dar para atrás y ya no puede resarcir eso que ella entiende que fue un error esta es la palabra clave ella no le puede dar para atrás pero el cuerpo tiene mecanismo de defensa en ese momento el cuerpo hizo como mecanismo de defensa el no ir a ningún lugar entonces ella está manejando culpa no tiene que manejar culpa realmente tiene que hablar con ella sentarse y hablar con su vestido ella misma porque fue un mecanismo de defensa que el cuerpo activó porque el cuerpo tiene y el cerebro es sabio y no culparse cuando el cerebro ve que va a coger dolor y que no vas a resistir esas emociones tan fuertes busca la forma de cómo evadirlo y eso fue lo que el cuerpo hizo para protegerla a ella tenemos más inquietudes a través del 809-540-1065 saludos saludos hola adelante buenas tardes la mujer es tan activa hoy la mujer es la que he llamado perdí radio este tema a mí me ha me ha chocado bastante adelante yo perdí a mi papá me quedé y recupé tres años que se me fue y déjenme decirle que todavía siento yo los padres fui a ser mentira y todavía sentí como que lo enteré ese día es una cosa que no se puede describir el dolor fui una hija que estuve con él todo el tiempo me interné con él sufrió el corazón y todo por todo me dicen tú y tú y tú pero ella es algo que yo miro a Javier Ventura pero ese muchacho con su papá hay un video que le hace así por la espalda como que vamos a hacer Javier Ventura por la espalda y así mismo le hacía yo a mi papá así mismo yo le hacía a mi papá en la espalda mi papá era mi chofer mi papá era mi niñero mi pediatra mi papá era todo porque yo vivía sola yo era yo soy una madre soltera una mujer de dos hijos y mi papá vivía conmigo mi papá lo era todo todo al irse a mi papá de mi vida yo sentí como que me sacudieron el piso así como que te quedas todo en el aire y yo me decía y ahora que hago se me fue la vida ahora que hago yo nada más me agarré la cabeza y tengo que decirle y lo digo el día que me dijeron ese diman que me pasaron a la zona de recuperación de un papito me han muerto ya yo honestamente yo me incomodé con él yo le daba en el pecho a mi papá y decía tú no te puedes ir tú puedes a sol yo tengo unos muchachos o sea quien me conoce sabe mi situación y todavía en ahora señores que yo no se miro la silla y el papito me sentaba mi corazón ¿qué edad tenía tu padre cuando él murió? 67 años 67 y vivía contigo y déjame decirte algo sí y yo no me usé el sedimán porque es clínica bueno el sedimán fue que me cogió una bacteria no me lo mató el corazón me lo mató una bacteria bueno lamentable una cosa importante mi corazón que nos agrada muchísimo que nos llames ¿qué tiempo duró tu padre viviendo contigo? ¿cuántos años? mi papá se duró mi mamá yo me hice cargo de él porque es un hombre soltero se había divorciado vivía solo yo le alquilé su casa y le puse a vivir conmigo porque él tenía una casa muy grande ¿tú entiendes? ¿y qué tiempo duraron juntos viviendo? mi papá y yo viviendo juntos como como 8 o 9 años es maravilloso eso que tú acabas de decir ¿tú sabes por qué? porque tener a tu padre envejeciente ya viviendo contigo es una bendición que Dios te permitió vivir y no solo la gente la gente me decía él es tu esposo ¿sí? es como tu esposo mira todo mi papá me lo resolvía todo todo y sabes que yo entiendo que eres una mujer muy dichosa muy dichosa porque hay muchas mujeres que no tienen la dicha de estar con sus padres muy dichosa porque hay muchas niñas que no conocieron a sus padres muy dichosa porque viste a tu padre morir y estuviste estuviste con él hasta el último día de su vida y esa dicha que Dios te dio tú debes celebrarla y recordarlo con cariño porque Dios te permitió disfrutar a tu padre hasta el momento que él lo decidió yo tengo una pregunta para las psicólogas a mí me dicen que lo deje descansar yo todos los meses voy al cementerio lo limpio lo limpio la tumba le pongo un veroncito me dicen dice padre tú no lo dejas partir deje que es que dejarlo ir pero no es tan fácil para un hijo solamente lo que hemos perdido un padre es como la categoría de padre que son los padres verdaderos sabemos lo que es porque padre no es cualquiera un padre de verdad es el que uno como como no sé si yo lo estoy explicando bien pero mi papá era un padre mi papá era un padre de verdad ¿me entiendes? o sea dejarlo partir ¿cómo se deja partir ese sentimiento? esa es la pregunta adelante ¿cómo? ¿cómo lo hago? porque dicen no le prendan más velones tú vas a meter yo todos los meses yo tengo tres años yendo a cementerio cuando uno viaja dejo a una gente alinterno de la tumba me tiene que mandar la fotografía la gente pero no sé si yo estoy mal o estoy bien la gente siempre le va a dar mal consejo y nosotros tenemos que entender la gente si eso lo hace sentir bien pues vaya al cementerio y préndale su velón no sé si si eso sentimientos suyos nada más son cuando el cumpleaños el día de los padres no lleva todos los meses yo soy mensual no yo digo cuando usted se siente mal que usted dice que no no yo tengo días mira yo tengo días que no puedo y yo me aventuré digo por qué mi papá se me dio el 21 de septiembre y yo no podía trabajar más hasta octubre yo no podía ni siquiera poner un pantalón yo decía pero ¿cómo yo lo voy a hacer ahora? porque mi papá era mi mira mi papá era mi mensajero yo soy abogado mi papá era mi mensajero papi me cobraba papi buscaba papi me chica mi guagua mi mecánico papi era todo todo mi papá era las fechas son muy duras la vuelven otra vez le vuelven a dar ese bajón otra vez y usted se va a sentir como si estuviera en el primer día de la muerte pero no es así que las fechas son muy duras dan una recaída muy dura porque el duelo es el amico el duelo es el duelo en el tribunal cuando yo llegaba y mis colegas me decían cuando viene mi papá por ahí ando a dice hay una alcualidad de ella porque papi llegaba primero que lindo y yo entraba en los tribunales y para mí me falcaba en la guagua porque hay mucho falta mía y era todo ah, ahí está el don ahí está el don mi hija está por aquí decían y yo me llamo Lisette y honestamente miren señores el que ha perdido un padre o una madre solamente sabe el dolor y el vacío que deja de ir en el alma de uno yo voy a tener tres años que feliz mi papá el mes que viene y es un sentimiento tan fuerte que yo mire me quita el sombrero blanco de handy porque todo como yo yo me voy a comer manejo su papá los masajes en la espalda que esto así mismo yo era con el mío Lisette me permites decirte algo de 10 segundos me lo permites me lo permites Lisette no te estoy viendo físicamente pero si percibo que estoy hablando con una hija hermosa con una hija maravillosa y yo quiero que al cerrar esta llamada solamente tengas pendiente algo tu padre que fue un buen padre el cual admiro sin conocer en el cielo él está deseando que tú seas feliz pero feliz de una manera loca pero feliz que tú tomes un caldero de arroz y te lo come entero pero feliz que tú brinques y la gente diga pero que es lo que le pasa a Lisette y eso es lo que quiere tu padre que tú hagas ahora y ahora en septiembre que se acerca la fecha de la partida de tu padre perdón de tu padre quiero pedirte una sola cosa llora llora haz lo que tú quieras pero sé feliz una pregunta me imagino que en el plano religioso le es más difícil a una persona que tenga cierta cercanía con Dios aunque suena un poco contradictorio pero cuando tienen pérdidas así repentinas por una tragedia hablábamos en estos días el caso de la iglesia la que va mi querida Irina vamos con Albert estábamos tratando un tema del cuestionamiento a Dios el caso por ejemplo de la pareja de Villa Altagracia dos pastores que estaban allá predicando esa familia será amigo mío no ese de la pareja será amigo mío para las personas cercanas familias que entienden de de ese ese lazo que tenían de unión con Dios con la iglesia cuando esos casos le llegan así por vía de la desgracia no les es más difícil por el tema del cuestionamiento a Dios caramba Dios por qué me pasó eso a mí pero por qué si nosotros estamos entregando nuestra vida a ti qué pasa se le hace más difícil asimilar esa muerte es un misterio porque hay personas que sí que culpan a Dios se enojan con Dios y acusan a Dios hay otros que tienen más madurez espiritual que entonces lo manejan y dicen esto es un propósito de Dios y el Señor sabe por qué lo hizo eso vas a depender tú sabes de la madurez espiritual que tenga la persona tenemos otra inquietud aquí en la línea telefónica saludos saludos adelante hermano un placer igual mi cariño y mi respeto para todos muchísimas gracias en especial para mi hermano Ñongo Ñongo Francis Guerrero de este lado hey Francis qué placer buenas tardes quiero participar quiero participar quiero participar porque yo perdí a mi padre ahora el 21 de diciembre mi padre ese gran hombre que Dios me dio la dicha de ser mi progenitor un hombre completamente sano y tenía 82 años era un hombre que no enfermaba le daba una gripecita y ya tenía incluso su pasaje para venir para acá comprado de la ciudad de Nueva York para acá yo siempre iba como Ñonguito sabe me lo traía me lo traía conmigo y le doy mira yo le doy las gracias eterna al Dios grande y poderoso porque Dios es el Dios del amor y me regaló a un hombre magnífico del cual siempre he estado y estaré orgulloso de él y murió en mis brazos él me lo entregaron allá en el el estado interno de repente le dio un vértigo un desmayo y duró exactamente una semana con con unos vómitos y estudio y estudio y nada no está bien lo despacharon para la casa volvió se puso malo para cortarle el tiempo que yo sé que es valiosísimo en la radio él un día ya interno yo decido arranco para allá cuando llegó ese hombre como dicen se comió hasta la saciedad ese día y yo dije wow esta comida que él ha hecho es para sanarse o es que se va y ese mismo día fue el equipo médico de allá y me lo entregaron me lo entregaron y me dijeron que ellos tenían tres opciones como tú sabrás ellos siempre le ofrecen a uno mira si tú quieres nosotros nos lo llevamos para un home ayuda está bien cuidado yo dije no no ese hombre lo que más tiene familia te lo cuide y yo quiero que si él va a morir yo quiero verlo yo quiero estar ahí y así mismo fue ese día entonces yo le dije bueno yo quisiera que me lo facilitaran una cama para que esté cómodo y ellos me dijeron no no tú te vas a ir de aquí con todo pero no te hagas ilusiones porque él no te va a durar más más de una semana no te va a durar y exactamente a los nueve días mi padre a las 2 y 30 de la tarde del 29 de diciembre falleció pero yo lo que quiero darle el testimonio es de que cuando uno tiene así un ser tan querido que ya está uno sabe que se va a morir por lo que tiene que hacer en ese momento es de de dicha y felicidad una preguntita hermano que edad tú tienes que edad tú tienes yo tengo 57 años 57 tu padre murió de 82 80 casi cumpliendo los 83 wow casi 83 años entre de enero cumplí al 83 y tú estás consciente de que Dios te regaló 83 años de felicidad oh mi hermano mire bueno el yonguito sabe como yo soy yo lo sé yo lo sé yo soy un hombre yo tengo yo tengo 40 años cantándole al señor ahí en la pared de San Pedro en la pared de San Pedro trabajo en la comunidad es un hombre de la iglesia que bueno de la fiesta de Villa Consuelo en Nueva York y yo me disfruté a mi papá oíste yo me lo disfruté yo todos los días cuando despertaba nosotros lo experimentábamos como podíamos y él tenía un tumor alojado detrás de la nuca que era inoperable y aún así yo me dediqué por ejemplo que mi hermana no podía y mi mamá imagínate y yo decidí irme para allá cuidarle porque los otros hermanos míos no podían viajar pero yo me disfruté yo me gocé a mi papá le llevé un padre para que le diera la opción de los enfermos le dije padre si tú tienes algo que perdonarle a alguien perdónalo en estos momentos para que te vaya como dicen directo y me dediqué esos días y él me sin poder hablar me dijo yo no debo nada la vida a Dios yo te felicito hermano y nos sentimos muy orgullosos de tu llamada porque tú eres el ejemplo vivo de la actitud que debe tener un hijo cuando pierde cuando pierde un padre tan vetusto tan longevo tan tan que vivió tanto y como tú lo recuerdas con tanto cariño claro va a doler pero yo siento que el agradecimiento debe vencer al dolor porque Dios te lo dejó muchos años un gran abrazo gracias Francis más inquietudes fuerte abrazo antes de las inquietudes me dice Elba que tiene algo que decirle a doble J ¿te gusta usted? o dilemia las dos a las dos vamos a ver porque doble J te enganchó una pregunta ahorita como que no fue contestada vamos a ver mire como se ríe ella vamos a ver déjame repetirle la pregunta repítasela por favor para poner en contexto que como yo hago para salir de ese círculo en el que yo estoy metido porque yo nada más vivo pensando en eso yo no me veo de aquí a un mes yo me veo mañana y mañana me veo pasado mañana pensando en que o sea que yo lo que digo es que yo no me veo o sea yo me siento a pensarme como yo me vería cuando yo tenga 40 años y yo no me veo llegando a los 40 tú me entiendes y es por la situación de que se me fueron muchos amigos jóvenes ¿me entiendes? entonces yo pienso como voy a quedar en el tiempo también tú me entiendes hay muchos conocedores de la conducta que le llaman a eso cronofobia yo tengo que si le llaman a cronofobia pero tú tenés eso está documentado el muchacho wow sí se documenta él es cierto pero es lo que queremos de la comunicación permítame decir queremos de verdad recomendarte que busque ayuda que busque ayuda porque ya tú necesitas ayuda porque tú has desarrollado eso y tiene un miedo un miedo constante y ha desarrollado una fobia y necesita ayuda te aclaro que estamos dando un descuento a la persona que pertenezcan a a a esta emisora le vamos a le vamos a dar un 20% de descuento a la persona que sean oyentes de aquí que digan que no oyeron aquí así es aparte de que nosotros damos terapia online somos trabajamos telepsicología y la persona que quieran trabajarse desde su casa telepsicología interesante telepsicología son whatsapp zoom whatsapp zoom hay personas hay personas no nos no nos aceptan que lo hacemos por que lo hagamos por whatsapp pero hay personas que no manejan otra tecnología y lo hemos hecho porque no vamos a decir otra cosa lo hemos hecho a mi me da resultado y me gusta pero whatsapp es seguro pero whatsapp es seguro es más seguro que zoom porque por ahí no te hacen no te hacen más ruya bueno pero no no lo permiten pero la persona que no sabe manejar la tecnología es la parte más fácil hacerlo por ahí bueno un 20% de descuento a los oyentes de esta emisora y de este caso y le sale más cómodo más práctico repitamos por favor el número de teléfono yo le puedo ayudar también si usted quiere dale dale no bueno el de la telepsicología tiene que hacerlo directamente conmigo porque esa agenda la manejamos nosotras 809-967-1946 y 809-975-8964 perfecto y el centro de capacitación terapéutico autoayuda CTA es el 809-378-9845 que está en la calle Gustavo Mejía Ricard al lado de su chivambán y frente a Che Pepe y por qué usted no dice al lado de un sitio que venden ensaladas pero mira interesante también este libro que escribió nuestra amiga terapeuta Dilenia al caballero que se le murió el hijo ahorita yo se lo recomiendo de verdad es una herramienta muy buena yo lo leí y es muy bueno me lo ha recomendado cuando la palabra no es suficiente de la psicóloga Dilenia María Encarnación gracias a ustedes por estar con nosotros en el día de hoy vamos a repetir la visita gracias por invitarnos vamos a repetir la visita ¿cómo se sintieron? muy bien y la gente receptiva esta es nuestra misión llevar una palabra de consuelo que bueno hace algunos años para irnos de este bloque yo voy a contar algo muy personal muy breve yo sufrí la depresión más grande de mi vida y que un hombre de mi edad diga esto públicamente muchas veces es vergonzoso y yo sufrí una depresión muy grande que mi hermano Toniel Hernández que debe estar escuchando el programa debía ir a mi apartamento donde vivía en mi apartamentito a dormir conmigo porque yo no dormía y llegó un momento en que quería hasta golpearme y digo esto por el hecho de que la gente entiende que las situaciones emocionales como que son ajenas a las personas y este ser humano que les habla en el día de hoy que es comunicador que es productor cinematográfico que es psicólogo clínico que Dios le dio una familia hermosa que tenga unas hijas hermosas y que hoy vivo tal no hoy vivo mejor de como yo oraba cuando tenía siete años todo lo que yo le he pedido a Dios me lo ha dado al doble en ese momento yo me estaba muriendo muriendo literal por muchas pérdidas que tuve económicas sentimentales muchas cosas que me pasaron y yo recuerdo que a las tres de la mañana de un martes llega mi madre Francisca después de tener meses meses bregando en buen dominicano conmigo y no podía después de haber ido a terapia y me dijo yo solamente quiero que tú escuches esta canción conmigo m ¡Suscríbete!